¿Qué tal amigos de Poder PDA? En esta ocasión vamos a analizar el ZTE Blade C2 Este dispositivo apenas llegó a México hace unos cuantos semanas En un evento que presentó ZTE aquí en la Ciudad de México Bueno, es un dispositivo de gama baja Realmente no se le puede pedir mucho Es de un material plástico, pero no se siente de tan mal calidad Tiene esta textura, no sé si lo alcanzan a escuchar Se siente bien en general, la pequeña cámara aquí es de 3 megapíxeles Nada de otro mundo La cual la verdad es que es bastante, bastante mala Y bueno, les voy a acercar un poquito para que lo puedan ver a detalle Bueno, este es el equipo Tiene estos tres botones en la parte frontal Vamos a dar una limpiadita la pantalla Ahí está Bueno, en la parte frontal tenemos estos tres botones Que es el de regresar, el de home y el de menu En realidad funciona como, al ser Android 4.2.2 La versión que trae el sistema operativo funciona como el botón de aplicaciones multitarea En la parte de hasta el frente tenemos lo que es la pantalla de 4 pulgadas Y arriba tenemos el speaker, perdón, la bocina Así como unos sensores que se pueden ahí ver a contraluz En la parte superior tenemos el botón de encendido El jack Y en la parte lateral tenemos los botones de volumen Del otro lado no tenemos nada Ahora vamos a abrirlo rápidamente para que puedan ver como luce en la parte de atrás Aquí tiene la batería que es removible La batería es de 1400 mAh Ahí la pueden ver Es pequeña en realidad Aquí va el slot de SIM Y aquí tenemos la tarjeta microSD que aguanta hasta 32GB Yo le puse 16 para instalar algunas aplicaciones y probarlo un poquito más allá de lo básico Vamos a ponerle la tapa nuevamente y vamos a encenderlo Como pueden ver se ensucia con mucha facilidad El equipo tiene un rendimiento, un performance digamos que decente No le podemos exigir mucho pero al menos no se traba Algo que no me agradó mucho es la pantalla La pantalla la verdad es que no es muy buena Tiene unos colores un poco deslavados digamos No tienen gran saturación Y la otra cuestión es No se si lo alcanzan a ver Ahí Tiene un pésimo ángulo de visión como pueden ver Al alrededor de unos 30-35 grados 45 grados Y prácticamente ya no se ve nada Y la otra es que a lo mejor de frente lo pueden ver así a simple vista Pero se pueden notar ahí La pantalla está como muy por debajo del cristal Y en ocasiones como que perder la sensibilidad Es un poco extraño Igual con los botones capacitivos en la parte de abajo También como si perdiera la capacidad de detectar los toques No es otro mundo pero si es un poco molesto en ocasiones El sistema operativo funciona bastante bien Viene con una capa de personalización bastante leve Aunque presente El teléfono trae obviamente toda la paquetería de Telcel Preinstalada Lo habitual ya saben Hay apps, ideas, Telcel, ideasync, juegos, etc Y trae algunas aplicaciones adicionales Que son en realidad juegos Como Little Big City Little Pet Shop Son aplicaciones me parece de Gameloft Trae esta otra Esas que yo al principio se las puse Trae Shark Dash Y Wonder Zoo Ah y esta de uno Que la verdad es que lo único que hacen es Pues igual a lo mejor habrá algún usuario de ustedes Que vea este video que les agrade esos juegos Pero cuando yo abrí el teléfono Estaba lleno de notificaciones aquí de esos juegos Un poco molesto la verdad Evidentemente se pueden desactivar Y desinstalar ya saben Pero pues de entrada es bastante molesto Para algún usuario que no sepa como hacer estos procedimientos No es agradable Vamos a ver rápidamente Aquí en Antutu Benchmark Ya corrí yo el test Porque la verdad se tarda un poquito Vamos a ver Aquí nos dio un performance de 10,983 puntos El Moto G nos dio 17,000 17,200 más o menos Así que pues para ser un equipo de gama baja Que cuesta la mitad del Moto G No está tampoco tan mal Vamos a ver por ejemplo El ranking En el bar chart Aquí lo tenemos Aquí lo alcanzan a ver bien Tienen ahí todos los equipos de gama alta Y hasta abajo tenemos el ZTE V809 Que es este C2 Blade C2 Y como pueden ver Es el performance del Samsung Galaxy S2 Bastante por debajo del HTC One X Entonces eso nos da más una idea Para aquellos entendidos en esto de los benchmarks De que tan rápido Que tan veloz es este smartphone de ZTE con Android Bueno como pueden ver Funciona bastante bien Les digo lo que es el sistema operativo Corre bien Corre rápido relativamente Los widgets Claro estamos hablando de un equipo Que no está personalizado Que no le he cargado gran cosa Solo tiene algunas aplicaciones base Pero nos da una buena idea De que es y que no es Ahora vamos a ver otros detalles Por ejemplo Aquí tenemos una aplicación Que nos indica todos los datos del equipo Tiene un procesador MediaTek De doble núcleo Y tiene 512 MB en RAM Que aquí aparecen como 470 MB Ahí están las dimensiones de su pantalla Realmente no Les digo no No tiene nada del otro mundo Es una resolución de 800 x 180 píxeles Así que Pues es lo normal en equipos de este tipo Tenemos Tenemos El test de multi-touch Y aquí pueden ver Que nos detecta Hasta 5 puntos En pantalla 6 quizás No 5 puntos Fueron 5 puntos en pantalla Ahí los tienen Vamos a ver por ejemplo El menú de opciones Acá Ahí lo tenemos Como pueden ver Pues es bastante stock No hay grandes modificaciones Similar de hecho A lo que vimos con los equipos El Alur Hace algún tiempo No es digamos La versión nativa Nativa 100% Pero es bastante limpia Dentro de lo que cabe Aquí en pantalla Tenemos algunas opciones adicionales Le podemos modificar las escenas Lo que es el tema Claro Lo de stock Lo regular de siempre Digamos que en el performance De Wi-Fi Dio un poquito de problemas Para conectarse a mi router Al principio Un reseteo Y quedó Y bueno Vamos a ver otra cosa Que seguramente querrán saber Es Que tan bien suena el audio En este dispositivo Y como pueden ver Se atontó un poquito Vamos a ver otra limpiadita Como pueden ver Se ensucia Les digo Con extrema facilidad Esa pantalla Obviamente no tiene Una protección oleofóbica Pero bueno Que podemos pedirle Un equipo De estas características Les digo Cuesta 1500 pesos Y bueno Miren Aquí tenemos La app De Expedia MX En video recomendado Vamos a ver Para que lo puedan ver ahí Voy a subir el brillo Al equipo Para que puedan verlo A máximo brillo Donde tenemos el brillo Acá está el brillo Ahí está Ahí está Lo máximo Claro Como lo tenemos Contraluz Aquí está la lámpara Miren Realmente no No podemos apreciarlo A detalle No tenemos Luz natural Ahorita Es de noche Está el audio Bajito Si le subimos Ahí está La verdad La verdad Es que suena Bastante mal Tiene una calidad Bastante mala No suena Tan bajito Suena bien Pero Suena como Muteado El sonido No sé No me gusta Pero claro Serviría Serviría En dado caso De Digamos que Este tipo De dispositivos Pues Una de dos O sea Realmente O no tenemos El suficiente Tiempo Para ahorrar Dinero Y comprarnos Un smartphone Un poco mejor O se dirige A un mercado Netamente Que Pues no piensan Gastar más De cierta cantidad En un equipo Como usuarios Avanzados O intermedios Pues regularmente Preferimos esperarnos Y andar con otro Tipo de equipos O no traer de plan Un equipo Y esperarnos Y traer Un antiguo O lo que sea Con tal esperamos Un equipo mejor Pero claro Este tipo de equipos Pues simplemente Están ahí disponibles Y siempre habrá Alguien que Que los pueda comprar Conscientemente De que está adquiriendo Un equipo Que no le va a dar El máximo rendimiento Pero que por 1500 pesos Realmente pues Pueden llevarse Un equipo decente Este es el equipo ZTE Que más me gustó Los otros dispositivos La verdad Los sentí un poco Flojos El El ZTE Blade G Plus Que después se va a estar Encima de este Y vale 1700 1800 pesos Tiene un performance Bastante peor a este A pesar de ser Supuestamente mejor Con una mejor cámara Mejor pantalla Y demás Sinceramente Este equipo Es el que más Me ha agradado De los tres El otro Que es gama baja Netamente gama baja Y cuesta 1000 pesos Sinceramente Pues es lo que Tenemos Obtenemos por 1000 pesos Es un equipo Que se pueden adquirir En casi cualquier lado Y este Yo personalmente Les recomendaría Que traten de ahorrar Y se compren Un mejor dispositivo No precisamente De otra marca Puede ser ZTE Pero si de una gama Superior Entonces bueno Vamos a ver por último Para que vean más o menos Cómo funciona Esto de los juegos Ahí estamos abriendo El clásico De clásicos Angry Birds Abre Más o menos Rápido Entre comillas Estamos hablando De un procesador Doble núcleo Vamos a dejarle el audio Y vamos a ir Vamos al primer capítulo Ahí como pudieron ver Tiene ese problema Como de Se tarda En reaccionar un poco Pero funciona Y bueno Lo de siempre Ya lo conocen Jala bastante bien El juego Y como pueden ver De zurda Tengo una pésima puntería Con estos pajarracos Y ahí está Entonces bueno Esto es Angry Birds Vamos rápidamente a ver Otro de los clásicos Modernos Que a mí no me gusta Pero bueno Se los instalé Para que ustedes lo vean Mi madre por cierto Se ha vuelto Bastante adicta A este juego Pero ¿Quién no? Candy Crush El famoso Candy Crush Vamos a poner Ahí va Y bueno Como pudieron ver Abrió bastante rápido Aunque Aquí Evita probando Hace rato Cuando instalé El juego Para ver Si funcionaba Noté que Miren Soy malo Les digo En estos juegos Noté que A veces Al moverla Los dulcecitos Como que no Reaccionaba muy bien La pantalla O se tardaba En reaccionar Pero en general Pues este tipo De juegos Funciona bien Tiene una GPU Básica Este smartphone Así que pueden contar Con que van a poder Jugar con él En juegos Que no sean demandantes No esperen Jugar un Nova O cosas Por el estilo Aquí Tenemos aquí Otro juego Que es el Marvel Legend Que evidentemente Pues también Va a correr Porque es un Un juego Que no demanda Demasiado Al procesador Y es Bastante fluido Digo Ahí El tiempo de carga Pues si es más lento Que en un equipo De quad Con otro tipo De dispositivos Pero funciona Al final de cuentas Realmente Estamos ante Les digo Una gama De dispositivos Que ya son De gama baja Pero ya empiezan A tener performance De gama media Y la línea Entre lo que consideramos Un gama baja Y un gama media Se empieza A delinear A desdibujar Perdón Realmente ya no es Lo que era antes Ya no estamos Hablando de equipos Que eran inutilizables Que no había Forma de hacer Correr ciertas aplicaciones Todo se va Reduciendo Y por un lado Me da gusto Que esto esté pasando Finalmente los smartphones Ya están mejorando mucho Aquí tenemos El navegador Por ejemplo Aquí está el teclado Aquí les voy a mostrar Cómo se escribe Con este ZTE Me voy a acercar un poco Y vamos a escribir Poder PDA Lo escribí mal Poder PDA Ahí está Ahí abre Y como pueden ver Renderea bastante bien Hasta eso Es una página muy pesada Ustedes lo conocerán Y la verdad es que Aquí se trataron un poco En abrir la sección de home Pero aquí abajo Ya debe de estar algo Miren como pueden ver Ya empezó a desplegar Algunos detalles Ahí están las imágenes La parte de arriba Y les digo Esto Abrir una página así Como poder PDA pesada En dispositivos de gama baja Esto era imposible Hace unos años O pues simplemente Se tardaba siglos En abrir Bueno Básicamente esto es Una reseña rápida Y superficial Sinisuperficial De lo que es El smartphone ZTE Blade C2 Vamos a seguir publicando Análisis de los smartphones ZTE de gama baja Que nos enviaron Nuestros amigos De ZTE México Les agradecemos De haber visto este análisis Estén pendientes Y no olviden suscribirse Y darle like A nuestros videos Nos vemos para la próxima Y esto es Pasión móvil ¡Suscríbete al canal!